a lo que fue la escuela 422. 50 años cumplió la escuela hoy, fue fundada en 1973, fue escuela itinerante, pasando de un lugar a otro, hasta que en 1993 Raúl Sabatero, Betty Zapalá, El Negro Flores, Norberto Barbieri crearon una comisión pro edificio y hoy la escuela tiene un edificio de más de 11.000 metros cuadrados. Bueno, hoy estuvimos ahí en el acto, hablamos con la directora Soledad Silva, que hablaba con nosotros a propósito de la expectativa, este buen momento que está pasando el colegio. Aquí está la directora. Hola, buenos días, la verdad que re felices, una fiesta, 50 años de historia y por unos 50 más de futuro. Estamos realmente contentos, realmente una fiesta, ha venido mucha gente, estamos felices. Felices, esto comenzó en 1973, cuando Baigorria necesitaba una escuela secundaria, ahí comenzó el comercial, deambuló, fue itinerante, pasó por la 150, por la 127, por el hogar escuela, bueno, hasta que en 1992 pudimos concretar nuestro edificio propio, de 11.205 metros cuadrados. La verdad que tenemos un predio impresionante, impresionante, construimos una gran escuela todos juntos, la comunidad, la provincia y los actores dentro de la escuela. ¿En qué contexto hoy, en este 2023, directora, recibe estos 50 años la escuela secundaria por excelencia de Baigorria? Y los contextos son complicados, pero bueno, nada, estamos trabajando todos en conjunto, con la provincia, el municipio, diferentes redes que nos ayudan a trabajar un montón de situaciones que se están viviendo complicadas en las escuelas, pero bueno, estamos para festejar hoy. Hoy estamos haciendo un parate y bueno, es un día de diversión, de festejos y bueno. ¿Cuántos chicos hoy transitan en esta escuela? Tenemos mil alumnos, la verdad que es una escuela con muchísima capacidad, tenemos 32 divisiones, 20 salones y estamos construyendo un salón más, que bueno, estamos esperando que nos llegue la segunda etapa para terminar de construir ese salón. Gigante la escuela. Gigante, sí, gigante. El tema del primer año, que tuvo algunos dolores de cabeza, este año se pudo zanjar bien, directora, ¿no? Sí, este año, por suerte, primer año, el año pasado teníamos 17 alumnos, pero teníamos salones chiquitos, tiramos abajo paredes, hicimos salones grandes, hoy todos los salones tienen los 20 salones, tienen la misma capacidad, entonces de esta manera pudimos albergar en cada primer año 30 alumnos. Sí, por suerte. A disfrutar y felicitaciones. Dale, muchas gracias y gracias a toda la comunidad, porque más allá de que no están presentes acá en este acto, nos están viendo desde las cámaras y esta escuela también la construyeron ustedes. Gracias. Chao. Muy cordial, Soledad Silva, la directora de la escuela, siendo ustedes que vienen con las cámaras, pueden llevar al resto de la comunidad educativa estos 50 años, las bodas de oro de la escuela 422. Estaba Osvaldo Viagioti allí, que es el delegado del ministerio, que ahora van a ver la nota, en un momento reconoce la compleja situación por la cual pasan los colegios. En Rosario, y dice, efectos colaterales para esta región, para Baigorria, para Bermúdez, para Beltrán. Estuvo acompañado por el intendente Adrián Maglia en estos 50 años que cumplió hoy la escuela, pero no le esquiva el bulto, la gente del ministerio de educación, y dice, va a ser difícil resolver esta situación que impera hoy en Rosario. Aquí está Osvaldo Viagioti, delegado del ministerio, junto con Maglia, hablando con nosotros. Ya lo creo, una jornada de celebración, de fiesta. Siempre es un gusto estar en Granadero Baigorria, porque por empezar uno llega a un lugar donde sabe que hay un gobierno local, encabezado por Adrián, en este caso que tiene un compromiso con la educación, pero no un compromiso de discurso, un compromiso de obras, de apoyo permanente, de articulación con nosotros a nivel ministerial. Que es lo que necesitamos, como ha dicho desde el minuto uno de la gestión el gobernador Perotti, la educación pública no se puede sostener sin la colaboración de los gobiernos locales. La verdad que venir acá es siempre una satisfacción, porque uno comprueba una y otra vez que tenemos una intendencia comprometida con cada escuela, con cada comunidad, y bueno, hoy con el plus de celebrar nada menos que 50 años de una escuela tan significativa, acá y vecina de Adrián, porque recién compartía en su palabra que Adrián es del barrio y que la ha visto crecer, y bueno, la verdad que es un enorme placer compartir el día de hoy. Y si la agotamos seguros de que esta situación, de esa coyuntura se sale con más educación, educación pública. Ya lo creo que sí, estamos pasando un momento difícil, estos últimos días en particular han sido muy complejos, incluso ha habido algunos efectos colaterales de la situación de la violencia urbana en el norte de Rosario, que están teniendo acá en Baigorria su repercusión en los últimos días, y con efectos intimidatorios sobre las comunidades educativas, que es lo que más lamentamos. Y efectivamente, como el propio intendente dijo, de esto se sale con más y con mejor educación. No va a ser fácil superar esta coyuntura que nos toca, pero las escuelas tienen que cumplir un rol fundamental y tienen que ser los lugares más protegidos como siempre han sido, ¿no? Intendente, bueno, usted como vecino, como bien decía, vive acá a la vuelta de la escuela, bueno, en un acto más y apostando siempre a la educación pública acá. Sí, yo me considero un ejemplo, es uno de los pocos ejemplos que puedo dar, pero soy un ejemplo de la formación de la escuela pública. Si no hubiésemos tenido accesibilidad en la zona, yo no podría haber avanzado en mi vida, no podríamos tener más calidad de vida en nuestros vecinos. Es importantísimo la mejor herramienta que da la escuela, que es la capacitación. Eso genera buenos trabajos, significa también un avance, introducirnos en los tiempos que vivimos, en los siglos que vivimos. Sin escuela eso no se logra. Y todo dinero tiene que ir a mejorar la educación pública. El Estado tiene un compromiso, especialmente en la provincia de Santa Fe, la anterior ministra, el actual ministro, acá un amigo, jamás nos dijo no, eso también vale mucho, hemos encontrado tierra fértil, jamás sembramos en el mar con respecto al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Por eso agradezco a todos los actores que logramos que el crecimiento de oferta de bancos en Granadero Baigorria. Gracias. Hasta ahí entonces las autoridades presentes, la directora en esta gran velada, 50 años de la escuela 422, la escuela secundaria. Y también la realidad, esta que nos pega a bofetadas permanentemente, ahí el festejo, el ministro, o mejor dicho, el legado del ministerio, las autoridades, la comunidad educativa, a 50 metros, la escuela 330, que suspendió las clases porque se le desprendió la mampostería, lamentablemente. Una cara de la moneda y la otra. Un colegio festejando con exalumnos, con actuales alumnos, con abanderados, los 50 años del colegio. A pocos metros de allí, una escuela cerrada porque se había caído la mampostería. Estas realidades tan duales que hablamos permanentemente aquí en Repórteros. Bueno, vamos. Muchas gracias. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.